Oh, mírala aquí mi amor, la mochila, que porque tiene este logo del gobierno, muchas madres están diciendo que quién va a mandar a su hijo con esa mochila a la escuela, de que para pasar vergüenza, y con los zapatos también, miren, unos zapatos que son comprados de Plaza Lama, miren, que ahí adentro lo dice, que yo no le veo ningún, ningún mal a esta mochila para mandar al niño a la escuela, donde esta mochila sale mil veces más buena que las mochilas que están vendiendo de lujo por ahí, y el cuaderno del padre de la patria, usted no quiere que se ve el padre, fórrelo, entonces, deje de estar subiéndole el ego a su hijo, en que puede, porque el gobierno, mira, le está dando mochila, le está dando cuaderno, lápiz, zapato, y el uniforme, y así como quiere esa madre, se quejan, esa madre que quieren priven riquita, que por eso es que los hijos le salen como le salen, porque no le dan costumbre desde pequeño, no le enseñan a ser humilde, como quiere, se quejan, ah, que ese uniforme está malo, ustedes no saben que, todo lo que se economiza un padre que tiene 3 y 4 muchachos en una casa, porque dieron mochila, uniforme, cuaderno y zapato, eh, a padres que no pueden comprar, sabiendo que un cuaderno, 65 pesos y 95 en la sirena que lo vi, es un abuso, entonces, como se lo están dando, también se quejan, ay, pero ustedes son especiales, real, 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 oh, che, vamos a videos rápidamente, señores, yo les voy a decir algo a ustedes, Luis, 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 usted está haciendo un excelente trabajo, es un país que está roncando, lleno de vagos, que quieren todo fácil, todo dado y privilegio, millonario, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, se están terminando las vacaciones, va tu esculto de los niños, la presidencia de Luis Abinader está dando las mochilas, los zapatitos, los uniformes y hasta los libros, pero los padres no quieren irlo a buscar, los padres dicen que no, hay que esa mochila con el logo de, 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 del gobierno, hay que los uniformes, hay que los libros y juegues tú, por eso es que tus hijos te salen ladrones, salteadores, sinvergüenzas y ratreros, a, a la escuela se va a estudiar, a la escuela no se va a privar del riquito, ni privar del lindo, a la escuela se va a estudiar, y enseñarle humildad, sencillez, y que las cosas cuestan trabajo a tus hijos chiquitos, es lo que va y lo va a formar para ser un buen hombre o una buena mujer, mira esto, tú ves todos los carajitos matándose a la escuela porque toditos quieren ir a la escuela en Jordan, aquí tenemos videos que la escuela ha tenido que suspender hasta 15 y 20 y 30 estudiantes porque toditos quieren irle en Jordan a la escuela, en vez de irle en zapatos y en uniforme de estudiar, y estos padres sinvergüenzas y ratreros, en vez de decirle a los hijos no, póngase el uniforme, póngase zapato, vaya, al igual que todo a la escuela, son unos padres sinvergüenzas, que siendo unos jodillos, unos recoge cheles, quieren ponerle Jordan y ponerle ropa de marca a los hijos, aunque sean falsas, pero tú lo que lo estás es malacostumbrando y llenándolo de un ego pendejo, un ego que no se puede, y ahorita cuando tienen 14 y 15 salen a atracar porque necesitan dinero y necesitan una pinta, en el revés, todos estos atracadores que tú ves en motores, que son unos infelices, atracan para ponerse una pinta, atracan para ponerse unos tenis, atracan para andar con un celular robado y ajeno, gracias a esos padres sinvergüenzas, gracias a esas madres ratreras que no hacen esto, lo que hace esta señora, mira lo que hace esta muchacha, esta muchacha va y hace su diligencia, tres niños, tres mochilas, tres uniformes, tres zapatos y libros, y mira los libros que tienen los padres de la patria, pero no, hay esos libros del gobierno y yo tengo que comprar lo que tenga Bad Bunny en el frente, yo tengo que comprarle los cuadernos que tenga a Karol G en el frente, y ahorita esa niña crece y ella quiere la blusa de Karol G y se va a cuerear, gracias a ti ratreras sinvergüenza, ahorita ese niño quiere la pinta de Bad Bunny, quiere los lentes de Bad Bunny, o quiere la pinta y los lentes de Malón, y se va a atracar, gracias a ti, gracias a esos padres sinvergüenzas que no le enseñan humildad. Rápidamente, una pequeña historia de Malón en la escuela, en la high school, la junior high school, yo iba con unos pumas, con unos pumitas, mi mamá con cinco hijos y mi padrato con seis, eran once, para dos adultos que trabajaban, una factoría cosiendo, otra gran apisuelo, real, eran como cinco, seis o siete, eran un grupito, y de todo el grupito nada más quedamos dos, hippie y yo, los dos que nos llevamos, él de su papá y yo de mi mamá, porque nos enseñaron a ganarnos el dinero trabajando, y desde chamaquito trabajábamos, pero los otros, ¿dónde está Miguel? ¡Miguel! Miguel, que le decían no verdecito, que eran así, como la uña y la mugre, él y yo, me metió con unos bolos, y yo, mira, que a mí me dicen, qué sé yo, qué malón, yo estoy datando, qué sé yo, cuánto, trescientos y quinientos en una noche, si usted está hablando que yo con, con diecisiete años, yo, guau, fue a veinte años con deporte, el otro, Danielito, ¿dónde está Danielito? Óyeme, aparato de música, carro, a mí me dicen el boss, allá en un punto, fue a veinte con deporte, un tigre que tenía a su hijo, y su mujer era la mujer más envidiada, a veces, del bloque entero, la mujer de Danielito, en esos tiempos, era la mujer que le gustaba a todo el mundo, era la más envidiada, y el tipo le tiraba, no me acuerdo si fue quince o veinte, ¿dónde está Danielito? Real, que me dicen a mí, que ya le está yendo bien, en República Dominicana, que tienen su negocio y cosas, pero aquí, aquí tuvieron que chuparse, quince y veinte años, en la chirola, real, cuando tú le enseñas a tus hijos, el sudor de tu frente, cuando tú te llevas a tus hijos a tu trabajo, le dices, mira como es que yo me gano el dinero, ahí es que tú te vas a dar cuenta, si esos hijos tuyos van a servir, o van a ser unos delincuentes, es porque desde que tú veas a tu madre, a tu padre, fajao trabajando, cuando yo vi a mi mamá, ahí en una máquina, cosiendo, 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 diez horas, era imposible que yo le dijera a mi mamá, mira, pero yo no quiero soté ni espuma, yo quiero unos Jordan, ¿sabes? lo que valía unos Jordan en ese tiempo, eran como cien pesos, pero cien pesos era un montón de dinero, y en la casa no había, como yo le decía a mi mamá, que yo quiero unos Jordan, mirando como mi mamá, se trabajaba, diez y quince horas, ahí cosiendo en una máquina, imposible, coño, ojalá tu maldito, enséñale a tu hijo, la humildad, enséñale a tu hijo, que la escuela se va a estudiar, cuando tu hijo te diga, mami mira, pero claro, dígale a sí mismo, tú vas a tener mucho de eso, cuando tú seas un hombre, y trabajes, ahora te toca estudiar, ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿está mal esto? ¿está mal eso? que el gobierno te dé mochilas, zapatos, uniformes, libros, y que no lo quieran ir a buscar, porque tiene el logo, del gobierno, y ellos no van a ponerle a sus hijos, pasar vergüenza en la escuela, oye, dilo tú, dilo tú, ¿qué le diría a todos esos padres? que prefieren venir aquí a pedir, malón, malón, mándame quinientos dólares, porque tengo tres niños, necesitan uniformes, y todo, mira, mira, si te lo puedes meter los dos, tú maldita, sácame del aire, sácame del aire, y hable con ustedes, mándenle un mensaje a ustedes, a estos padres, mándenle un mensaje a ustedes, dilo ahí, dilo ahí, que te van a estar leyendo, esto es sinvergüenza, hacedores de criminales, güero, miren,